Amo Señor Amo Señor Un cuadro soñó ser mi amor Amo Señor 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 Yo también te adoraré Porque tú no eres ayudada Tú no eres faltada los problemas Si los ángeles te canto Yo también te adoraré Porque tú no eres faltada los problemas Si los ángeles te canto Yo también te adoraré Bienvenido, bienvenido espíritu santo Bienvenido Si los ángeles te canto Ahí está, ahí está el poder Ahí está el poder Yo también te adoraré Y siente la gloria de Dios Siente el poder de los espíritus santo Para Dios con su nombre Señor Gracias tu poder Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Un poder de los espíritus santo Un poder de los espíritus santo Un poder de los espíritus santo Recibe la acción Recibe el poder de los espíritus santo Lo que siente la presencia de Dios se levanta sus manos en este momento Si el infierno mora Se resucitó Un poderoso Dios servido Se rompe esto que se hizo en mi poder Si no sé que los te adoran Yo también te adoraré Si no sé que los te quedan Yo también te quedan Si no sé que los te adoran Yo también te adoraré Si no sé que los te quedan Yo también te adoraré Yo también te adoraré Yo también te adoraré Él te adoraré Yo también te adoraré Yo también te adoraré